Buenas, buenas tardes, buenas noches, perdón. Buenas noches, caballero. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Cristian Cuellar, vengo de Chorríos, del distrito San Genaro, para Velo Varela, calle 3. Bueno, gracias por toda esa información voluntariamente ofrecida y no pedida. Cuéntanos, ¿te dedicas a la música? No, la verdad que yo soy aficionado al artista que voy a imitar por esta vez. Me gusta bastante su música y de pequeño siempre la he escuchado, ¿no? ¿A qué género pertenece? Al género rock. Muy bien. Es un artista muy conocido. Ok. ¿Y a qué te dedicas, aparte de la música? Bueno, yo me dedico como profesor de gimnasio. Tengo mi propio gimnasio en mi casa, Baleta Fitness. Esto es para todas las chicas que les entreno. Chicas, esto es por ustedes. Saludos a mi hermanita. Y bueno, en especial hoy día, quiero romper el miedo también, el hielo, porque estar acá parado es muy difícil. Y quiero ver, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Probar suerte. Bueno. Tú eres de San Genaro, me dices, ¿no? Exacto, San Genaro. De Varetas, ¿Varetas Gin? No, Varetas Fitness. Varetas Fitness. Yo tengo una amiga que va ahí. ¿Tú también enseñas defensa personal o algo? Yo enseño defensa personal, boxeo, cardio, un poco de trabajo para la figura. Claro, como yo trabajo en Chorrillos, una amiga me dice que fue por ahí, ¿ah? ¿Que sí? Deberías hacer una demostración de defensa personal, si eres bravo. Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Se ve en alguien? ¿Dónde está el dummy? Por favor, un voluntario. Un voluntario. A ver. Una llave, una llave. Ahí viene Jesús. Un voluntario para hacer una demostración. Y Katia, tú tienes que ser la víctima, pues, la chica que... La que me roban la cartera. La que te roba. Y él va a ser el instructor. Aunque de verdad, Cristian, te veo así. Por favor, ponchelos, Angelito. Mira, marcadito, cuadradito, bien puesto. Mira eso, por favor. Ay, 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 acá... Porque estás muy linda, María. ¿Ah? Estás muy linda también, tú. Gracias. Gracias. Sí, también está cuadradita. Cállense, sarta de envidiosos. Porque acá veo a pura señora sentada y mira, no se le ve marcada. Acá no vemos nada de eso. Estamos parados, estamos parados. Ah, no, tú no, bebito. Tú no, tú estás marcadito. Ah, está. Sobre todo esa parte de ahí está bien marcada. Muy bien, aquí está el agresor. Por favor, a pasar al agresor. Ahí está. Ahí está. Jesús. Y tiene una cara así de que... De sobra. Eso que se levantó, eso que te dejan sin zapatillas. Tiene una pinta que es de barrio. Exacto, y es muy bien. Pinta de barrio. ¡Muestra! Tiene un muchacho que es un... De San Isidro. Así es. Un alaraco de la panice. Ya, ahora necesitamos, por favor, que nos hagas una demostración de cómo sería una llave para doblegar e inutilizar a un agresor como este que ves. Bueno, o sea... Pueden dejar los micrófonos a un lado. Y hagan cuidado que no se vayan a caer. Nosotros le vamos a traducir a todos los televidentes lo que está pasando en caso de que no escuchen. Lo que pasa en este momento. Ahí está. A ver. Vamos a ver lo que sucede en este momento. Escucha, ¿qué dice? ¡Destruyelo! ¡Ahí está el defensor! Escucha lo que dice, a ver. A ver, a ver. Yo le voy a dar el micro, tranquilo. No, 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 tú deje el micro, tranquilo. Claro, gracias Adolfo. Ya bueno, lo que tengo que buscar es siempre la parte de la espalda. O sea, su debilidad. La parte de la espalda, su debilidad. Confirmado, confirmado. Bueno, no sé, pero o sea, yo tengo que buscar esa parte, pues no su desventaja. Ajá, claro. O sea... Ya, pero haz, haz. A ver. Es esto, mira. A ver. Acá. Atención. No, espérate, espérate. Mirando, o sea, de perfil, de perfil. Ahí. Y a ver. Con su espalda. Esto. Ah, suave, ah, suave. No lo sueltes, no lo sueltes. No lo sueltes. Escúchame. Te dije la vez pasada que te portes bien. Y eso te pasa por llevarte mi celular, dígame. Mirá con el... Se va a caer. Se cayó. Justamente el barrio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Cristian, si están en un... Por favor, dramaticen esto. Un forcejeo. O sea, querés robarle la mochila, por ejemplo. La mochila, la mochila, la mochila. A ver. ¿Cómo reaccionas, Cristian? Rápidamente. Ahí. Ya, vamos, vamos. Reacciona, Cristian, reacciona. ¡Hala! ¿Qué es? ¿Cómo que dale? Es un cobo, nada más, me tengo que pegar. A ver, haz como que te roba... Con un codazo. De perfil mirando para allá, para acá. Alzamora, roba en la mochila. Tres, dos, uno, va. Va. Al piso. Ya. Ya. Tíralo, tíralo. Ya. ¡Bravo! ¡Bravo la actuación de Jesús Alzamora! Es un buen actor. Adolfo, no tenías por qué patearlo de verdad. Muy bien, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias, Cate. Muchas gracias, de verdad. Eres como nuestro yuca de Yo Soy. Mentira, mi amor. Gracias, Cate. Te agradezco el cariño, el amor. Bien, chicos, fuera de todo esto, perdónenme, quisiera agradecerles a ustedes, porque gracias a ustedes, personas crecen mucho, pues, ¿no? Y a veces tenemos el miedo de estar en la casa y ver el programa y enfrentarnos a ustedes, pero en realidad, o sea, ustedes nos ayudan a nosotros a ser mejores personas. ¿Y a qué cante, qué cante? A mí me ha ayudado bastante. Listo, canta, gracias. Porque su programa de ustedes, o sea, no representa solamente estas cosas, sino muchas más cosas. Y les felicito, de verdad. Eso, y ahora que cante, que cante. Mira, que cante, que cante. Gracias. Muchas gracias. Cristian, dinos ahora con fuerza quién eres y canta. Yo soy Marcelo Mota de Amén. Y cuando en las calles al caminar, yo prendo un cigarro. No tengas la que te gusta. No tengo la que te gusta. No tengo la que pongo a pensar en ti, o solo en ti, y siento tu risa y al despertar, solo me doy cuenta que no era verdad. Ya lo sé, no sé si pueda aguantar. Eso me pregunto yo. Es como un gato, ¿no? Es como un gato atropellado. No sé si pueda aguantar que continúe la audición. Yo voy a decir que no. Bueno. Igual, muchas gracias, de verdad. Tú, cuando hacen ese tipo de comentarios, deberías defender a los participantes. Gracias, Cristian. Gracias. Oye, no los fastidien a ese chico. Es como un gato atropellado.